¡Esa gente! Bienvenidos a un capítulo más de Almas Parrigueras. Yo soy El Topo y el día de hoy tengo una receta que particularmente a mí me encanta. Es un Pulled Pork. Para los mortales es una bondiola ahumada. Así que prepárense que arrancamos. Bueno mi gente, el día de hoy les tengo un invitado súper especial. Un amigo de la casa que el día de hoy se suma a la comunidad de Almas Parrigueras con ustedes. ¡Ey Dios! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa. ¡Claro hermano! ¿Qué vamos a hacer hoy Diego? Hoy vamos a preparar Pulled Pork. Viene a ser un brazuelo deshilachado. El brazuelo es el hombro de la pierna delantera del cerdo. Pero en este caso vamos a utilizar bondiola porque es más chica, tiene más grasa y la podemos hacer más rápido y se nos va a hacer mucho más fácil. ¡Bien Diego! Y cuéntame, ¿qué tipo de Pulled Pork vamos a hacer hoy día? Bueno, hoy día lo que vamos a preparar es un Pulled Pork Anticuchero para darle un toque de sabores peruanos y vamos a hacer uno oriental. ¡Belísimo! Bueno mi gente, ya saben, preparen su pantallazo porque vamos con la receta. ¡Vamos! Para el Pulled Pork Anticuchero, un kilo de bondiola, salsa anticuchera, el wrap lleva una cucharada de ajipanca, una cucharadita de orégano, media cucharada de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de comino. Para el Pulled Pork Oriental, el wrap lleva dos cucharadas de azúcar blanca, una cucharadita de canela china, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de guion en polvo, el col slaw de cebolla lleva tres cebollas rojas, dos ají limo, media taza de mayonesa, media taza de culantro picado, sal al gusto y una cucharada y media de azúcar. El col slaw oriental lleva media col china, un trozo mediano de guion rallado, media taza de mayonesa, media taza de cebolla china, sal al gusto, una cucharada y media de azúcar, dos cucharadas de vinagre de arroz y una cucharada de aceite de ajonjolí. El barbecue oriental lleva cuatro cucharadas de azúcar blanca, una cucharadita de canela china, dos cucharadas de vinagre de arroz, una cucharada de salsa de ostión, dos cucharadas de hoisin y una cucharada de aceite de ajonjolí. Para la salsa anticuchera, media taza de ají panca licuado, dos cucharadas de vinagre tinto, una cucharada de ajo molido, una cucharadita de pimienta, media cucharadita de comino y sal al gusto. Bueno, vamos a comenzar con la preparación de la bondiola anticuchera. Lo que vamos a hacer es irle agregando las especias y luego vamos a echarle un poquito de aceite como para que todas se peguen y se marine bien. Comenzamos con el ají panca, un poco de sal, orégano, pimienta, comino y ajo en polvo. Luego vamos a agregarle un poquito de aceite. Tradicionalmente esto se prepara solamente con las especias secas, pero también se puede hacer de manera húmeda para que todas las especias se peguen bien a la carne. Bueno y ahora vamos con el pulpo alco oriental, para esto lo que necesitamos es nuestra bondiola y le vamos a ir agregando las especias, guion en polvo, ajo en polvo, pimienta negra y canela china. Para terminar, un poco de azúcar blanca. Echamos un poco de aceite igual que hicimos con la anticuchera y empezamos a mezclar. También pueden hacer la mezcla de las especias antes, si se les hace más fácil. Y cuéntame Diego, entonces, estas bondiolas son de un sabor dulce, generalmente. Normalmente la americana tiene un sabor dulce por la salsa de barbecue y también porque la mezcla de especias lleva azúcar rubia. En este caso la oriental va a estar bastante dulcecita y la anticuchera vamos a dejarla un poco salada y un poco ácida por la salsa que vamos a utilizar vinagre al final. Yo me arriesgo con la anticuchera, que se ve buenísimo, con sabor 100% peruano, por supuesto, hermano. Claro, por supuesto. Ahora vamos a pasar al camajo para enseñarles cómo la vamos a cocinar. Listo, mi gente, vamos. Cuéntanos, Diego, un poco sobre el camajo. Bueno, aquí ya tenemos el camajo andando, ya está botando buena leña, estamos utilizando leña de palto y vamos a, a continuación, esperamos a que bote un poco el humo. Por acá tenemos un disco de flector que va dentro del camado. Ese disco lo que nos permite es redistribuir el calor y apuntarlo hacia los costados, cosa que la carne que está encima no se nos va a quemar. Bueno, a continuación vamos a poner las piezas de cerdo para comenzar a ahumarlas. Lo ideal es que siempre nuestro humo no sea humo denso y blanco a la hora de introducir las carnes. Tiene que ser un humo liviano, que hasta es ligeramente azul. Ese es el humo ideal para ahumar y no amargar las preparaciones. Y dale Diego, cuéntame, ¿cuál es el punto exacto para poder meter las carnes en el camado? Bueno, para conseguir el humo azul, liviano, que necesitamos para ahumar las carnes, tenemos que tener una brasa prendida con un flujo bueno de oxígeno y que nuestra leña ya haya prendido bien. Es decir, tenemos que poner las carnes cuando el humo ya ha bajado, cuando ya no está completamente blanco y denso, como nubes. Tenemos que esperar a que esté ligero. Bueno gente, ya dejamos la bondiola dentro del camado en plena cocción. Ahora Diego, cuéntanos, ¿qué guarnición nos recomiendas para este Pulled Pork? Bueno, como el Pulled Pork es un sándwich, lo que vamos a hacer es hacer una ensaladita que se pone adentro del pan con la bondiola deshilachada. Entonces, lo que vamos a hacer para la anticuchera es esta ensalada conocida en Estados Unidos como el col slaw, que es una ensalada de col con mayonesa, es un poco agridulce, lleva una zanahoria, nosotros lo que vamos a hacer es jugar con esta ensalada y vamos a cambiarla por una salsa criolla convertida en un col slaw. O sea, vamos a usar todos estos insumos como la mayonesa, el azúcar, el vinagre para hacer una salsita agridulce y vamos a combinarla con la cebollita, el culantro y el ajílimo que lleva una salsa criolla. Entonces, me estás diciendo que estás creando el onion slaw. Así es, es un onion slaw. Una buena cantidad de cebolla roja, colantrito y a los que le gustan picantitos y ponganle todo el ajílimo, como a mí. Y vamos a preparar el aliño, un poco de mayonesa, vamos a poner una buena cantidad de limón, un poco azúquita también, vamos a mezclar y ahora vamos a combinar. Vamos a echar toda esta mezcla de la mayonesa con el limón y el azúcar, sobre nuestra mezcla de la ensalada criolla. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es la ensalada de col oriental. Para esto, en lugar de usar la col corazón clásica que usamos, vamos a usar una col china. Echamos nuestra col china aquí. Vamos a agregar un poco de cebolla china. Vamos a agregar un poco de cebolla china. Vamos a agregar un poco de quiom, ¿no? Ahora lo que vamos a poner es aceite de ajonjolí. Vamos a hacer el aderezo. Mayonesa, igual que en la otra instalación. La misma base, mayonesa. Igualito, la base de un col slow siempre es la mayonesa. Perfecto. Vamos a ponerle un poquito del quiom que nos sobra acá. Vamos a ponerle un poquito más del aceite de ajonjolí que teníamos ahí. Porque, ¿por qué no? El aceite de ajonjolí siempre le va bien a todo. Sí, es buenísimo el aceite de ajonjolí. Vinagre de arroz. Vinagre de arroz. Mezclamos bien. Le ponemos un poco de azúcar. No me parece boya china. Pimienta. Y la sal. Y cuéntanos, Diego, ¿qué tal? De campeonato, señores. Buenísimo. Bueno, luego de terminar de hacer las ensaladas, ya tenemos acá lo que es el camado con las carnes. Cuéntanos, Diego, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, ya han pasado aproximadamente dos horas. Y nuestras bondiolas están listas para envolverse y brasearlas adentro en sus propios jugos. Ya tienen un buen olor, eh. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es envolverlos, como ya les había explicado. Vamos a envolverlos en aluminio. Bueno, aquí ya tenemos nuestras dos bondiolitas listas en el papel aluminio para brasearse aquí dentro del camado por un par de horas a dos horas y media más. Y no le aumentamos nada de carbono, ¿no? Nada. Este carbono puede durar por muchas horas más. Buenísimo. Bueno, mi gente, llegó el momento de hacer las salsas. Diego, cuéntanos. Para el anticuchero, vamos a hacer una salsa basada en el marinado anticuchero. Comenzamos poniendo. Ají panca. Ají panca licuada. Correcto. Ahora vamos a poner ajo. Un poquito de orégano. Un poquito de orégano. Comino. Pimienta, buena cantidad. Sal, lo vamos echando de a poco, porque a nuestro pulpo también lo vamos a sazonar. Vinagre tinto. Buena cantidad. Vamos mezclando ahí. Vamos a pasar a la salsa oriental. Comenzamos poniendo un poco de salsa joicín. Salsa ostión. Otro poquito. Vinagre de arroz. Canela china. Un poquito. Canela china siempre es esencial, ¿no? Esencial. Básica. Este de ajonjolí. Hágalo. Vamos a mezclar. Lo que me gusta de esta salsa es bien espesita. Y esta es un poco más ligera. Pero es así como tiene que quedar, más o menos. Para mezclarse con todo nuestro pulpo. Y vamos a proceder a deshilachar nuestras bondiolas. Las sacamos del empaque. Bueno, y el secreto de todo buen ahumador, así como de todo buen parrillero, es tener paciencia. Y esta es una de esas cocciones que necesitan realmente sentarte, relajarte, tomarte una cerveza y dejar que el camado haga lo suyo. A esta bondiola anti cuchera le vamos a poner un poco de este marinador anti cuchera. Mmm, que tiene un olor. Esta es la salsa hoisin. Si, ya. La salsa hoisin mezclada con la leña. Mezclada con todo ese ahumado. Este es el que quería probar. Vamos a probarlo. Tiene un ahumado. Bueno, voy a ver una probadita de este. Se siente fuerte el sabor. Más la salsita, eh. Está bueno. ¿Qué tal? ¿De campeonato? Espectacular, hermano, ah. Tiene un sabor dulce. Muy bueno en realidad. Se siente el ahumado. Se siente la salsa. Que está buenísima. Me ha gustado bastante. Me quedo con los dos. Bien, Diego. Entonces, empezamos con el armado. Si, comenzamos a armar los sanguchitos. Bueno, yo voy a comenzar armando este de aquí. Que es el oriental. Este es un pan bao. Es un pan hecho al vapor. Que es un ligeramente dulce. Se presta bastante para este tipo de preparaciones. Esta es nuestra ensalada de col. Bien, mi gente. Ahora voy a armar yo el Pullet Pork Anticuchero. Ahora tengo un pan francés. Vamos a ponerle, como dijo Diego, generosamente. El Pullet Pork. Vamos a echarle la Onion Slow. Mira lo que es, hermano. Tremendos sanguchazos. Claro que sí. Como tú dices, de campeonato. De campeonato. Oriental. Criollo. Así es. Vamos a meterle una probada. Yo no me aguanto más. De todas maneras. Yo tampoco. Yo no me aguanto más. Me aguanto más. Muy bueno. Es espectacular. no saben lo exquisito que está, esa salsa de criolla que hicimos de onion slow con el pulled pork quedan excelentes todos juntos, tu si hermano, un éxito el día de hoy, una receta espectacular gracias a Diego, un gusto haber tenido Diego acá en el programa, gracias a todos ustedes por habernos visto el día de hoy, así es y ya saben no olviden de seguirnos en instagram, youtube y facebook, por nosotros, hasta la próxima